Palabras del señor rector de la Unidad Educativa, José Rodríguez Lavandera, inaugurando estas Olimpiadas Rodriguistas 2024-2025, junto con todos los estudiantes de los cursos participantes en esta mañana deportiva. Uno por el otro para lograr el éxito, cuyo resultado tiene que ser el ganador de las Olimpiadas. Compañeros maestros y autoridades del plantel, aquí presentes, en esta mañana deportiva, en este momento, somos primero compañeros, luego la competencia sana, no desleal. Aquí no se requiere que empezamos a competir entre nosotros, tiene que primar el compañerismo, porque eso es lo que caracteriza a nuestra unidad educativa. Recuerden bien ese valor, el respeto del uno por el otro. Me permito felicitar a cada uno de los tutores un excelente trabajo. Por ahí decía, lo bueno se hace esperar. Y realmente estoy muy asombrado del trabajo que se está realizando este año. Con todo esto, me permito dar por... Declaro a las Olimpiadas del hotel, declaro a las Olimpiadas de José Rodríguez en la madera y la homburada. Gracias, éxitos a cada uno. Ok, que bien, ¿eh?